Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un video de un haul de compras acumuladas que he hecho en estos últimos en estas últimas semanas y pues vamos a comenzar porque son bastantes cosas y si no se me hace el video hiper largo y ustedes saben que a mi no me gustan los videos tan largos, así que bueno, vamos a comenzar. Me compré una brocha de ELF esta es la Conflection Brush esta brocha en concreto, pues, ven que es así la puedo usar para polvos, para blush también, pero yo creo que las voy a usar más para polvos que para blush porque estaba buscando una sombra para blush también en estos semanas me dio como la locura de comprar un set de brochas porque ya había traído para la tienda un set que está disponible por si alguien quiere este set y es el de Party Girl de BH Cosmetics es así miren que lindo el color de todas las brochas y el kiss o el clutch donde vienen es un tienen vienen 11 14 brochas más o menos y pues aún no las estrenó y vienen en su guardaditas todavía no las he estrenado ni las he lavado ni nada así que pues por ahí les diré si sueltan algún pelito pero se ven muy 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 lindas sobre todo porque me ha gustado porque tiene muchas brochas para lo que es los ojos y tiene de difuminar para detalles y es muy 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 buenas y ya yo había comprado un set de BH que es para básicamente quería probar la calidad de las brochas y me encantó y pues compré otro set como si me faltaran ¿verdad? y compré de estas cositas no sé si las han visto por ahí sobre todo en las tiendas chinas pero son para hacer estos tipos de bomb o esos peinados que son como una bolita atrás y estos son perfectos porque si no sabes cómo hacértelos o quieres algo bastante fácil y rápido pues metes el cabello aquí y lo enrolles y ya estás perfecta vinieron cuatro y estos los compré en ebay les voy a dejar en la cajita de información el link del vendedor donde conseguí esto así que pues espero que sepan y también compré una base nueva esta es la yo no es la Spotless Foundation de Physician Formula es la es una de las bases más recientes que ha sacado y pues creo que voy a hacerles un video de primeras impresiones así que pues estén pendientes porque la verdad es que se ve muy bonito el empaque y traen una brocha y bueno pues las voy a dejar las primeras impresiones pronto en el canal compré tres labiales en NYX a ni gracias porque a veces yo compro con amigas en los webs porque es chévere así y bueno me traje el Soft Matte Lip Cream en el tono Prague y les dejó un swatch de él ya en Instagram y es perfecto es el fuchsia más perfecto que pueden encontrar para esta temporada de otoño todo en invierno más o menos y es súper lindo también quería probar los Wicked Lipi que son estos si no lo conocen recomiendo que vean el Side de NYX porque tienen espectaculares miren esto se ve negro pero es un morado a ver si es un morado y también y cubren súper bien también compré ese es el Betrayal Trison no sé si se pero no sé si también compré el Ward Colour que es como un tono cobre más o menos es súper lindo y bueno el para que lo ven así este es el para que es súper lindo también ya he comprado un montón de de labiales de la marca Wet n Wild he comprado un montón un montón y pues ya tengo mis favoritos y bueno les voy a mostrar así por encimita los tonos este es el In the Flesh ajá In the Flesh este es el Think Pink este es el Raven Raising que es uno de los que usé en mis últimos tutoriales ok este es el Moe Oda Here tengo el Pinker Bell que este es un clon de si no me equivoco era el Candy In John John ok este es el Pinker Bell la pintación es muy buena chicas si pueden comprarlo háganlo porque no se van a arrepentir es una algunos tienen más terminación semi mate y otros son un poco más mate pero en general tienen un acabado semi mate este es el Just Peachy que me encanta ok este es el 20 no el 24 Carver Gold muy 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 lindo es un naranja sonadoria muy muy lindo este es el Hot Smoking Hot Pink este es el Cherry Bond un gran 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 dupe de si no me equivoco es el Diva de MAC muy muy lindo y perfecto para esta temporada y está el Rose Boot muy lindo también ok y tengo dos sin abrir que no disculpen todavía me falta uno Dumpling Pink super lindo también tengo sin abrir que son el Pretty Permison y el Coraline estos tal vez algunos de ustedes que viven en Panamá y que todavía se les hace muy difícil de encontrar estos labiales pues alguna de ustedes se va a llevar estos dos pero todavía todavía no lo voy a hacer el Gisway o el Mini Gisway no sé cómo llamarle así que tienen que estar pendientes sobre todo a Instagram porque es una de las redes sociales que más uso así que pues nada ahí nos veremos y verán información de esto yo compré un polvo quería un polvo y quería probar los de él porque había oído que no tenían tan tan alta cobertura y quería un polvo que sea ligero pero que también o sea digo que cubriera algo pero que no fuera tan tan pesado sino que bastante ligero y que fuera algo mate y este es el present powder de el en el tono caramel y hasta ahora lo tengo puesto ahorita así que pues también compré otra brocha y esto fue unas compras de I.E.R. pero les incluí aquí no sé se me metió pero bueno ya esta es la setting brush de Real Techniques ya la usé y les dejé unas pequeñísimas primeras impresiones en el Instagram y me encanta chicas la verdad se las recomiendo un montón y está súper bonita compré y compré esta BB Cream de L'Oreal que es la My Skin Beautifier BB Cream en el tono medium te da cuatro beneficios que son de primer de corregir hidratar y perfeccionar tu piel tengo las primeras impresiones así que pues por ahí las verán en el canal así que tienen que estar muy pendientes si quieren saber cómo funciona esta base es en el tono medium así que pues para que más o menos si tienes un tono muy parecido a mí pues para que te guíes también y compré un algo de joyería esto fue del campeón si no me equivoco está súper lindo me gusta creo que ya lo vieron en una foto en Instagram creo que le puse algo de eso hice algunas compras en Ebay de joyería y pues traje algo estas son como unas cadenas para el cabello te la pones aquí y queda súper lindo todavía no sé todavía no me lo he puesto así que pues tiene estos detalles en los clips está muy muy lindo y déjame guardarlo y también compré esto que esto se lo ven mucho a las hindúes ¿hindúes? sí las hindúes ellas se lo ponen aquí y queda súper lindo y esto lo compré más que todo porque quiero hacer algo algo quería hacer como un tutorial o algún look con esto entonces me pareció súper lindo y está barato igual les voy a dejar todo lo que compré en Ebay y en la cajita de información compré estas que son unos como unos anillos vienen cinco y estos anillos son los que se ponen que llegan hasta aquí hasta aquí hasta aquí en el dedo y son como unas garras de águila algo así también me compré este corrector que hace tiempo lo quería y después de ver muchas reseñas pues ya me decidí y es el de Maybelline el Instant Age Rewind esto además de cubrir las ojeras se supone que es como un tratamiento para las arrugas líneas finas y bolsas en los ojos el tono que tengo es el neutralizer aún no lo abro pero por encima se ve que es un subtono o más bien es un corrector con subtono amarillo que a mí en lo personal me gusta mucho porque neutraliza muy bien las que son las ojeras y además hacen un efecto de highlight muy bonito así que pues además esto lo compré en el camión me gusta no sé si saben pero a mí me gustan lo que son las carabela pirámides spikes y demás y esto estaba hiper lindo y estaba súper barato no tenía un centavo vamos Y a Lush Y pues me traje Algunos jaboncitos como de costumbre Y Bueno estos ya están partidos Estos dos están en el baño Así que Me traje el Honey Como saben es mi Jabón preferido De Lush Y cada vez que pasa Lush normalmente siempre me traigo 100 gramos Y bueno como ven Huele a Dios En serio se los recomiendo un montón Y también traje Esto es Un jabón si no me equivoco Que es de esta edición De navidad Huele fresco huele suave No me acuerdo el nombre Específicamente porque no me acuerdo Se lo dejaré en la cajita de información porque están interesados Pero es de edición De navidad y huele muy lindo Tiene algo así como decorativo Y está muy muy chévere Y también en Ebay Compré Estas Pueden guardar cosméticos También pueden guardar Monedas O billetes O lo que quieras Y yo escogí esta La verdad es que es así Es que está Está súper linda Está en yo Y bueno ahí la ven Atrás tiene como una Como si fuera Telita de peluche Y está súper linda La verdad me ha encantado Grumpy Y también compré esta Pero esta se va también para alguna de ustedes Sobre todo las panameñas Sorry Pero también quería decir algo Sobre todo para Panamá Porque he estado haciendo ya dos giveaway Internacionales Y pues esto también se va Es un poco más grande que la anterior Y pues está súper bonita Miren que lindo Muy 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 lindo Me encanta Y pues algunos de ustedes Se los he llevado pronto Y bueno también se Bueno Y algunos zapatitos No podían faltar Gracias Cher Estos son algo veraniegos Y es que apenas toca diciembre Ya enero acá en Panamá Es verano Playa Sol y Mar Y estos me parecen perfectos Para esta ocasión Y son súper cómodos Aunque lo vean Dice que el inmenso Está como Pero son muy bien cómodos Y estos de Ed Harvey Hardy Hasta una tumba No puedes decirte que el Ingen你知道 No puedes decirte Es que esté venido No puedes decirte No puedes decirte Que el enino ¡Oh! No puedes ver el inmeno O dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!